Hola, bienvenido a Aprende a Programar a .NET. Soy Alberto Picazo y este es mi canal en el cual intento ayudar a programar a todo aquel que quiera aprender. Casi siempre en tecnología en Microsoft y bueno, como podéis ver en las listas de reproducción, tengo desde Aprender a Programar lo más básico en .NET Framework, tengo una lista donde voy incluyendo vídeos de DevOps, tengo una lista en la cual voy resolviendo vuestras dudas, las que veo interesante y puede ser constructivo hacer un vídeo, hago un vídeo. Y Netcore, que como podéis ver hay 41 vídeos de todas clases y también vamos añadiendo contenido de Azure, que también está un poco en el candelero. Bueno, en breve voy a publicar un curso integral de S.P.NET Core desde el inicio de un proyecto hasta hacerlo entero, para que podáis aprender todas las fases del proyecto. Espero que disfrutéis, espero que aprendáis y en contacto están mis datos por si queréis poneros en contacto conmigo. A disfrutar.